Nos encontramos con don Luis, don Luis Escribeno Madrid, Luis Cepeda, crítico gastronómico del periódico El País. ¿Me puede usted decir qué es lo que hay que ser para ser un buen crítico gastronómico? Me parece que lo fundamental y ante todo es partir de la humildad como debe ser humilde la actitud que cualquiera que se dedique a cualquier tipo de crítica de una actividad a la que tenga respeto. Creo que lo principal es tener el respeto a esa actividad y por lo tanto probablemente no entrar en un espíritu que a veces ha crecido demasiado de que la actitud crítica es perseguir los defectos de la gente. Creo que el verdadero crítico con lo que acierta de verdad y en donde de verdad se la juega no es criticando de forma negativa o buscando defectos, sino jugándose, mojándosela, diciendo dónde está lo bueno. Y decir dónde está lo bueno creo que es lo que busca el público. Sí sabemos que hay cierto público que se regocija bastante en la crónica adversa, en la crónica que critica descaradamente incidencias y que busca solamente eso. Pero me parece una actitud en primer lugar perversa principalmente hacia ese público. Facilitar a ese público una actitud de satisfacción ante los errores que puede haber en un establecimiento no me parece razonable. El crítico debe buscar establecimientos que sean efectivamente recomendables y jugárselas, jugárselas de verdad, diciendo qué es lo bueno que tienen esos establecimientos. Ahí es donde muchas veces el público descubrirá si esta persona realmente sabe o no sabe de esta profesión o de esta actividad que es la cocina y es la gastronomía. Es decir, que ese es mi punto de vista, por lo menos a propósito, de la crítica en términos generales. Si bien es verdad que creo que todo conocimiento profundo que se pueda tener de la profesión favorece, de la profesión de cocinero, favorece el poderla estudiar y el poderla dignificar y darle importancia. Y creo también que no está de más el que no tenga demasiadas manías en cuanto a su alimentación. Me temo que se acerca a veces a la crítica gentes que no son amplias en curiosidades y en conocimientos, ni siquiera en satisfacción ante determinados sabores. Cada vez que alguien que está dedicado a la crítica me dice, yo es que tomate no como, o a mí el cilantro me estorba, a mí esto no tengo más remedio que decirle que no es su sitio la crítica gastronómica. ¿Por qué cree usted que hay un auge tan grande sobre bloques gastronómicos? ¿Estamos de moda? Bueno, creo que sobre todo toda persona tiene su derecho a opinar sobre la comida, que es una cosa que durante mucho tiempo, como la hacemos todos los días, pues no nos ha parecido tan relevante. Y entonces, durante mucho tiempo nos parecía que era la cosa más natural del mundo y rara vez, salvo algunos exquisitos, se dedicaban a comentarla y a profundizar sobre ella. Hoy se ha abierto un mundo de curiosidades porque el mismo oficio culinario, el oficio de cocina, ha trascendido mucho más. Sabemos que los cocineros están hoy en auge, sabemos que hay una trascendencia profesional muy grande y sabemos que si hay un satisfactor permanente posible y cotidiano, es el satisfactor de la cocina. Por tanto, creo que efectivamente todo el mundo tiene derecho a manifestarse, aunque yo pediría siempre dos cosas, que no fuesen anónimas las voces que se hablan en esa dirección y en segundo lugar, que fuesen verdaderamente respetuosas con la actividad. La actividad culinaria va a ser objeto de crítica, lo ha sido históricamente y durante mucho más tiempo vamos a buscarle ese interés. El que sea generalizado y cualquiera se sienta capaz de emitir una crítica, a mí no me parece irracional, hay que centrar todos los medios, pero sí me parece absurdo y me parece inconsecuente el que se haga desde el anonimato o el que se haga desde una falta de respeto a una actividad, de una profesión que es muy decente, muy difícil y muy generosa, puesto que se preocupa de la satisfacción de los sabores del público. Don Luis Cepeda, muchísimas gracias. Para Moda y Gastronomía Alejandra Llanes, su blog es Gastronomicom. Gastronomicom no es propiamente un blog, es una página web de gastronomicom.com. Muchísimas gracias, don Luis, un honor. Gracias.